Hola mi gente, quiero decirles que sé que están contentas porque me han escrito muchos mensajes, porque gracias a Dios las pruebas esas no me dieron nada, y entonces yo también estoy contenta, ayer pasé el día de maravilla, hoy amanecí de lo más bien también tomándome los dos como aprazol, así que bueno nos vamos a hablar más de medicina, miren, yo les había dicho que mi hijo estaba para Cuba, verdad, bueno pues ya vino, dicen que me trajo todo esto para celebrar, miren que les parece, mira me trajo cerveza bucanero, tal hermano, me trajo botellas de ron de Havana Club, porque ustedes saben que yo hago muchas recetas que llevan ron y me gusta echarle ron cubano, y entonces cuando le llamé le dije, mi hijo las pruebas me dieron bien y que se yo, me dijo no mamá hay que llevar ron para que celebre, así que en eso estamos, miren lo que voy a enseñar, miren como me trajo, los paquetitos que yo les digo a ustedes, costillitos más que venden allá, que a mi me encantan para cocinar y que aquí no las hay, miren como me trajo que rico, y me trajo las pastillitas de chorizo, que también yo les he dicho a ustedes que me gustan y que aquí no las hay, que no las hay porque yo las he buscado con amistades mías que trabajan en los super y me han buscado las computadoras y todo eso, y aquí ni hay los paquetitos estos de costillitas, ni hay las pastillitas de chorizo. También quería mostrarles, miren que ya me llegó la batidora, la batidora eléctrica que les dije de pie, que me había comprado para hacer las paneteras y esas cosas, ya me llegó por Amazon, buenísima que está, estoy lo más contenta, así que vamos a ver qué hacemos con ella, alguna panetera, algo tenemos que hacer con ella, volver a hacer merenguino, pero tenemos que usarla. Quería saludar a Onesi y decirle que le dé muchos besos a la niña, igual que a Orlete que me ve allá de España, y Onesi me mandó un video con la niña de ella comiéndose el dulce que hizo de leche cortada, lo hizo, increíble con esa niña chiquita, en el video que me mandó, se come las cucharadas así de dulce, y ese dulce no es muy correlativo, que se lo coman los niños, y más sin embargo a esa niña le encantó, ella estaba lo más contenta, y igual que Orlete, que la niña se toma la leche allá, viendo los videos míos, me mandó un beso, le mando muchos besos, a los niños de Ari también, a Anthony, a Aymar, y quería decirle a Xiomara que me dijo algo muy bonito, que dice que su mamá tiene ensayo, y que ella le pone los videos míos a su mamá, y que su mamá se queda tranquilita, que cosa tan grande, verdad que es cosa, y entonces también quería, que lo anotéis aquí, la muchacha que me dijo, Anay Dross, que dice que le enseñara, que le pusiera las fotos de mi boda, mija yo no tuve boda, yo me mandé a correr a un aguacero, vale, con honestidad, el jeo me estaba esperando en la esquina, de esto hace 43 años, y estaba lloviendo, y mi mamá que no entraba, y el jeo que me chiflaba, mi mamá que no entraba, y en una de esas, cuando mi mamá entró, yo partí como las grandes estrellas, abajo del aguacero, para donde estaba el jeo, y nos fuimos, hasta el sol de hoy, entonces, me vine a casar, cuando el hijo mío más chiquito fue a cumplir el año, que no había cerveza, fue que nos fuimos a casar para coger la cerveza, porque ustedes saben, los que son cubanos, ustedes saben que en Cuba, te daban 10 cajas de cerveza, 5 cajas de refresco, o 5 cajas de cerveza, ni me acuerdo, y te daban el que hay de 30 pesos, que uno llevaba la tapa de la lavadora, y todo ese hebrero es lo que te lo hicieran, ustedes se acuerdan, verdad, bueno, pues yo me casé, fui y firmé, y cogí a gente que iban pasando por ahí, que me sirvieron de testigo, para poder coger la cerveza, para el cumpleaños y el chiquito mío, así que mija, te debo la foto a la boda, la verdad, así que no te las puedo enseñar, cuando me vuelva a casar otro día, si me tiro fotos, entonces yo te las pongo, ok, y bueno mi gente, ya, vamos a lo que vamos, así que vamos para mis recetas, que ustedes verán que es una cosa fácil y sencilla hoy, les va a gustar muchísimo, ok, un besote para toda mi gente, bueno pues miren, lo que les voy a hacer hoy, ustedes saben como se llama, matajíbaros, que les parece, si yo no estoy loca, eso es riquísimo, miren, voy a usar dos plátanos machos verdes, dos pintones, chicharrones, empeas de hueco, pimienta, un poquito de aceite y cuatro dientes de ajo, ah y sal, déjame sacar la sal para que no se me olvide, y sal por supuesto, esto es todo lo que vamos a usar, miren que sencillo, voy a pelar los plátanos, voy a pelar los plátanos, los voy a freír, porque esto es con plátano frito, no es, no es con el plátano hervido, ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es pelar el plátano, ustedes saben, que les voy a poner aquí un videito, ustedes se acuerdan, la señorita, déjenme decir a la señorita para no pecar, la señorita que me dijo a mí que, que yo les dije que es una muchacha que tiene necesidades especiales, bueno, esa muchacha me mandó a mí un video, su sobrina me mandó un video donde ella me saluda, porque ella ha cogido fijación conmigo, y entonces un video donde ella me saluda, y se los voy a poner aquí al final de mi video, para que ustedes la vean, ok, para que ustedes vean que linda y que bien me hace sentir a mí esas cosas, cuando ustedes me dicen esas cosas de que yo los ayudo, una muchacha me dijo que yo la ayudaba tanto, vaya, que yo era como una psicóloga para él, vaya, la verdad que esas cosas animan mucho a humo, la verdad que sí, quería decirles también que el jueves les voy a hacer la, si Dios quiere, les voy a hacer la caldosa, no, la caldosa no, les voy a hacer un ajiaco, ok, ya compré el tazajo, ustedes saben, como yo les dije que el ajiaco lo que lleva es el tazajo, lo principal, la principal carne que lleva es el tazajo, y se las vamos a echar, entonces les voy a poner una pausa, y voy a terminar de pelar los platos, para que ustedes vean lo que vamos a seguir haciendo, para no hacerles videos más largos, porque hubo alguien que me dijo que por favor quisiera los videos más cortos, ay, yo digo, me van a partir el cerebro, unos me dicen que lo haga largo, otros me dicen que lo haga corto, ay, por Dios, Celia, por Dios, me van a partir el cerebro, lo hago corto o lo hago largo, nada, caballeros, fíjense de eso, yo lo hago dependiendo del tiempo que me lleve, que voy a hacer, si yo sé que a ustedes les gusta, yo no puedo, como otros videos que yo veo, que ponen ahí un ejemplo, la yuca, ya después de, pim, pim, pam, ya, la yuca con el mojo, no puedo, porque entonces, entonces no les hablo, entonces no hacemos amistades, no, eso no me gusta así, a mí me gusta así como yo los hago, yo siempre les digo a ustedes que yo no veo los videos de nadie, yo tengo mi idea de hacer un video, y lo hago a mi manera, y hasta ahora a ustedes les ha gustado, miren, vamos a picar los plátanos, como si fuéramos a hacer tostones, ven, miren, como si fuéramos a hacer tostones, ahora bien, los voy a freír separado, porque ustedes saben que pasa, que el plátano maduro se pone dorado muy pronto, y hay que freírlo hasta que se ponga dorado, entonces, o sea, que primero voy a, voy a freír el pintón, y después verde, ok, ahora que voy a sofreír los ajos, no importa que ustedes los vean así grandes, oye, que siempre se me cae algo para el piso, siempre hay un muerto que quiere un chicharrón, cada vez que los chicharrón es lo mismo, tengo que esperar que se doren los plátanos, no ven, como les decía, no importa que el ajos esté entero, que yo lo voy a sofreír, yo lo voy a sofreír un poquito, y después lo voy a moler, así que no importa que esté entero, con un poquito de aceite, un poquito de aceite de oliva, y una pintita la voy a echar de pimienta, un poquito de pimienta, eso lo vamos a sofreír ahí, ustedes saben que, eché otro plátano verde más, porque, ustedes saben que pasa, que yo siempre tengo algún agregado, así que, no vale ser que después no alcance, esto lo voy a sofreír un poquito, pero esto tengo que molerlo en la batidora, lo voy a moler, porque está un poquito sofreído así, ven, ya se están dorando ya, ya están casi dorados ahora le apago la candela y espero que se enfríen, porque les voy a decir algo, el tostón, cuando uno va a hacer tostón, tiene que echarlo con la manteca fría, después que lo escarchas, lo echas con la manteca caliente, pero primero tienes que echarlo con la manteca fría, porque si no, se quema por fuera y no se cocina, y ya esto está, porque esto es nada más, darle una pasadilla, ahora igual tengo que esperar a que se enfríe para poderlo pasar por, por la batidora. Entonces ahora estamos dorando los, los plátanos verdes, ya los maduros ven, los tengo aquí listos, estamos esperando ahora los verdes. Y como ya esto está frío, pues ya, pero como les digo, yo espero que la manteca se enfríe, porque el tostón si tú lo echas de primera y pata con la manteca caliente, no se cocina, tiene que ser con la manteca fría, ya después cuando se sale, cuando se saca, que se escacha, entonces sí, sí se echa con la manteca caliente, pero primero no. Entonces ahora esto, yo lo voy a moler en la batidora, los chicharrones con la pimienta y el ajo. Ven, esto lo vamos a moler aquí en la batidora. Esta receta es cubana, así que la tienen que conocer, me imagino yo, porque esta es de cubita, ustedes saben que lo mío es de cubita. Un día que otra cosa, bueno, que quieran, pero ustedes saben que lo mío es comida cubana y dulce cubana. Algún día puede ser, claro, que haga otra cosa, pero bueno, mientras tanto, lo fundamental mío es la comida cubana, igual que el sábado, el canal mío es de comida y los sábados me voy para acá y les grabo, pero de recetas cubanas. Entre col y col, claro, entre col y col es una lechuga, pero eso es un día. Verdad que estas batidoras son lo máximo. No les puse ahí, ¿saben para qué? Para que no, porque hace mucha huya con eso duro, pero oigan, verdad que estas batidoras son lo máximo. Como molió todo el chicharrones. Completo. Así lo vamos a dejar ahí ahora hasta que, hasta que estén ya dorados estos otros toctones. Ok. Cuando ya estos estén dorados, entonces, cambiamos. Voy a ponerlo aquí para, para el plato y todo eso, para ya cuando vayamos a, a estachar los platos, entonces, ya tenerlo listo ya. Seguro que muchas personas mayores, como yo, mayores de 30 años, se van a acordar del matajíbaro hoy. O no sé, porque hay mucha gente que viene para acá también y se toman la, empiezan a tomar Coca-Cola y se les olvida todo. Pero bueno, yo no sé, parece que como yo no tomo Coca-Cola, a mí de culpa, no se me olvida nada. No, estoy segura que los que están en mi canal tampoco se lo olvida, porque si no, no me siguieron. Yo estoy segura, pero segura, me muevo peso a kilo, que, que los que están en mi canal se acuerdan de todas las cosas de Cuba. Y bueno, yo la verdad que lo siento, es que entra a mi canal y no le guste que tú un becatado le ponga quinquen, porque imagínate tú, no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con un clavel que se deshoja? Nada. Nada se puede hacer. Esas están dorando ya. Ustedes no saben, mis flacas allá en Cuba, ustedes saben que la nieta mía, la hembra, está allá en Cuba, de lo más contenta con su tío allá. Ahora dice que le mando una truza para verano, dice que le mando una tanguita. Yo le dije que yo en cualquier momento voy a dar un vuelito allá a Cuba. A ver si le llevo un poco de cosa de comer y eso, porque en un final eso es lo que hace falta, porque los trapos, ella tiene bastante, porque bastante que yo le mando. Y su padre le mando. La comida es lo que hace falta. Y entonces dice que le compraron una tanguita. Digo, le dan así. Dice, sí, cómprate una para ti, abuela. Ay, niña, ¿tú estás loca? ¿Dónde voy a encontrar una talla de tanga para esta tonga? ¿Está loca esta niña? Además, con esta tonga de año que yo tengo, ¿qué tanga me voy a poner? ¿Está loca? Los muchachos tienen cada cosa. Que no es fácil. Digo, tú estás loca, niña. Yo no encuentro talla de tanga para esta tonga. Olvídate de eso. Se reía. Lo que contenta me mandó fotos, lo que contenta con su peluche. Ay, Dios mío, esto no es fácil. Esto es duro y triste, mi gente. En este pueblo no hay suerte para la mujer honrada. Ay, Dios mío. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y quiero ir a Cuba y ahora no voy a poder. Porque imagínese usted, no puedo dejar el trabajo. Vamos a ver cómo le hago. A ver si voy un fin de semana, a ver cómo le hago. Miren cómo se están dorando ya los tostoncitos. Ay, yo estoy contenta porque me siento no más bien con los dos homens, pero a solos son los que estoy tomando. Ayer después que vi el video, les había dicho metronidazole. La suerte que ustedes, yo digo negro y es verde, y ustedes saben que es verde. Porque ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Esa es la suerte de conocerse uno. Ya yo digo negro, y ustedes ven que es verde y dicen, ah, Cari está loca, es verde. Pero bueno, ya ustedes ni me lo reclaman. Menos mal. Eso es lo que se llama amistad. Los defectos se tapan. No se publican, ¿no es verdad? Entonces, como pueden ver, ya están casi que del mismo color los dos. Los pintones y los verdes. Así que ya los voy a sacar. Voy a apagar el fogón. Ustedes verán qué fácil es esto. Porque ya, lo complicado, que no es tan complicado, pero bueno, lo más demorado, era hacer los tostoncitos. Ahora vamos a seguir al otro paso. En realidad, para mí lo más complicado de todo esto no es cocinar ni hacer nada. Ustedes saben qué es lo más complicado para mí de todo esto? Sacar la pesta de comida de la casa. Aunque estoy dejando la puerta de aquí de la cocina abierta. Ay, una muchacha me dio risa porque me dijo, señora, usted tiene dos cocinas, yo estoy loca. Digo, no, mi amor, tranquila, que no estás loca. Yo tengo dos cocinas. Tranquila. Tranquila, mota, que no estás loca. Ahora, el próximo paso consiste en que vamos a ir escachando todos los platos. Ven, vamos a ir escachándolo con un tenedor, escachándolo bien con un tenedor, con un tenedor que sirva, porque este no sirve. Hay que buscar uno más chiquito, ¿ok? Completo. Este tenedor, tumba. ¿Ves? Tenemos que ir escachando bien todos los platos. Igual lo pudiera meter en la procesadora de alimentos, pero bueno, no quiero, quiero hacerlo así a lo natural. Nos vamos a ir escachando todos. Bueno, entonces ahora cuando ya los tengan todos escachados, yo les sigo, ¿ok? Les voy a poner la pausa. Ven, ya los escaché todos bien escachaditos. Ven, todavía me quedan algunos trocitos grandes para acá adentro, pero bueno. Bien escachaditos. Cuando lo vuelva a hacer otra vez, lo voy a hacer en la batidora. Para no pasar tanto trabajo. Pero bueno, yo se los quise hacer así porque cuando inventaron esta receta, en Cuba lo hacían así. Entonces ahora lo voy a rociar con un poquito de sal. Un poquito, no mucho. Y le vamos a agregar los chichatrones con las empejas y la pimienta. ¡Ay! ¿Saben qué? Se me olvidaba. Un limón que tengo que echarle. Voy a buscarlo. Se me olvidaba el limón. Ya. Vamos a rociarle el zumo de un limón. Sé lo que están pensando, que es parecido al fufú. Es parecido, pero no es fufú. Porque el fufú es con el plátano hervido. Y este es con el plátano frito. ¿Ven? Este es con el plátano frito. Así que no es el fufú. Es matajíbar. Y los que lo conocen, se darán cuenta que es matajíbar. Es otra cosita más que pueden hacer. Que estoy segura que les va a gustar. Y ahora, bien mezclado, ya está listo mi matajíbar. Porque es así de sencillo. Muy rico que queda. Se los recomiendo. Y seguro a todos que les va a gustar. Ya está listo mi matajíbaro. Pero, ahora se los voy a servir como yo los sirvo siempre. ¿Ok? Esto es para que vean como lo voy haciendo. Porque tiene que ser con las manos, por supuesto. Así me gusta a mí siempre servir. Siempre lo sirvo así. Pero bueno. Y ahora, les enseño el final. Es para que vean que esto, lo tienen que ir haciendo con la mano. Entonces, mi gente, díganme algo. Como pueden ver, ya tienen listo ahí mi matajíbaro. Espero que les haya gustado. Es una cosa sencilla. Pero es un platico más que tienen. Además, para recordarles a la gente de Cuba, el matajíbaro, si se les había olvidado, ya lo tienen ahí. Una receta típica también de Gamahuey. Y yo no soy de Gamahuey, yo soy de La Habana. Pero a mí me gustan las recetas de cocina de toda Cuba. Así que, como pueden ver, ya está lista mi matajíbaro. Así que espero que les guste. Si creen que me gané un like, me lo dan. Si no lo creen, también me lo dan. Porque de todas maneras va a ser bien recibido. Recuerden siempre, manito arriba, como me dice Marlene. Y bueno, pues nada, pues ya. Como les dije, les voy a poner aquí el videíto que me mandó la señorita Isabel. Y al terminar el mío. Y nada, mi gente, ya los dejo. Espero que les guste mi matajíbaro, como yo lo preparo. Ya con una sojita de perejil, un limoncito para que les rocee el que les guste. Y unas masitas de puerco. Perfecto. Con eso no hace falta nada más. Y yo les garantizo que si lo hacen, les va a gustar. ¿Ok? Entonces, mi gente, muchas gracias. A los dejo. Los quiero mucho. Mi próxima receta posiblemente sea hacerles el ajiaco cubano. Con tazajo y masas de puerco. Que es lo que verdaderamente lleve el ajiaco. Así que... Bueno, uno lo echa a lo que quiera, pero bueno. Yo, para mí, el verdadero ajiaco es con tazajo y masas de puerco. Nada más. Ni pollo, ni hueso. Porque no vamos a celebrar los CDR con la caldoza de Kiki Marlene. Vamos a hacer el ajiaco en cara y su sazón. Si Dios quiere, lo hacemos en jueves. ¿Ok? Bueno, mi gente, besototes a todos. Los quiero, los amo, los alovio. Y muchas gracias por tantas cosas lindas que me dicen siempre. Y espero que les haya gustado mi mala jiva. ¿Ok? Un besote. Un besotote bien grande para todos. Me voy a pasear, Kari. Buenos días, mi gente. ¡Sé! ¡Gracias!